buenos días buenos días días viernes aquí andamos como dando las cosas para la venta pasada y domingo ahora les digo ok no somos yo les digo entonces vamos a ver qué sale ahora es viernes un día bonito eso es en 15 señora carga rápido estamos viendo a ver qué sale de aquí de la venta como están viendo ustedes tenemos mucha mucha mercancía ahí tenemos el famoso rubén que siempre sale en mis vídeos ya sabes que hay anda mira listo los dos nos vamos a poner en dieta y a toda la mercancía que todavía hay aquí que estamos acomodando híjole ahora sí tenemos mercancía para este fin de semana y le vamos a le echar las ganas las ganas pasó eso es en cinco señor y las puedes lavar son no no son éste deslechables las puedes lavar entonces aquí estamos echando las ganas como siempre las minchas ganas porque no nos queda de otra las ganas entonces ya están viendo que aquí el puesto ya está más limpio o todavía hay mucho mucho y por aquí estamos acomodando todo ese te lo dejo en 15 hombre tan nuevo aquí estamos aquí estamos con toda la mercancía mira qué bonito y ya rubén se llevó el gato porque no estén llorando todos ya se llevó el gato el rubén jajaja jajaja sí puto no comienzas de me van a regañar en mi casa rubén entonces como están viendo ustedes hay un poco de gente hoy no se trata mucho de hacer mucho dinero lo que se trata es acomodar para mañana para mañana bueno ya estuvo para viernes y acomodamos para la venta sábado y lo que es sábado y domingo de recetas si dame un segundo déjame un segundo entonces ya estuvo para ahora yo creo que más al rato vamos a ir a parajes a vender un rato hay en parajes de oriente entonces si llegamos a llegar a grabar ahí ahí vamos a grabar pues si no aquí vamos a estar mañana que es sábado y domingo pues hoy no grabamos mucho porque es día de acomodar y no hay mucha venta pero todos modos ya están viendo ustedes que está acomodado entonces ahí estamos ahí estamos para mañana o si no más al rato en juárez ahora vamos a estar menos días buenos días aquí estamos echando las ganas como siempre como siempre ya sábado ya está llegando a la gente ahí están los guantes ahí están los cubrebocas ahí está todo de aquí lo que se ve de ahí está y pompas tenemos cosas de la oferta de 3 2 por 5 y vamos a ver qué sale ahora porque la vamos a le echar las puras ganas las puras ganas por los dos son 40 35 por los dos pues es el modelo que a ti te gusta más el samson o jbl hay scotch candy también vientos todo tiene garantías todo tiene garantías darle una tarjeta no a este señor para que se escriba mi canal de youtube cuál se llevó usted señor ok no yo sé que usted es está en 5 este es escribirse a mi canal de youtube por favor para que pueden ver todo lo que vamos a vender cada fin de semana para que le diga pregunté mira ahí está señora para que se escribe a mi canal de youtube por favor gracias vamos campeón echando ganas echando ganas en 10 señores todo con garantía 18 como vamos hombre si le damos 5 vámonos sí 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 está bien ahí sólo le dices al muchacho echando las ganas como siempre este cliente me dice me voy a escribir por primero grábame ya estoy grabando para todo chihuahua y ya oíste es ya oíste es ahí por favor escríbate por favor porque también también vendemos en juárez también entregamos en juárez si ves algo que te gusta me hablas y nos ponemos de acuerdo gracias la viste gente llegando buscando escritorios le pido un favor a toda mi gente que está viendo mi canal ayúdame ya para llegar a los mil escritorio en cinco señor porque ya llegando a los mil vamos a tirar fiesta entonces aquí le seguimos hay mucha gente ahora bastante gente y estamos viendo que va a salir ahora que va a salir echando las ganas no más que se pueda no más que se pueda no como quieras de 20 bolas le echalo águila hijo de la fría ya tengo mala suerte contigo híjole mira ya ganaste mira tú no va a ser de nada yo te lo eche vas a ver si tú vas a perder sol sol no andas no ya mejor uno de 80 ya ya ganaste dos otro de 20 otro de 20 ok águila otro de 20 águila hijo ya 40 perdidos ya ando de mala suerte contigo ajajaja y le agarramos a uno ahí están las bolsas no tengo ahorita pistola señora a ver si en dos semanas traigo más pistolas en cinco señor ¿ya cómo le da? en 30 40 garantizados ok ok es que mi hijo me preguntó le dije si ahí está el señor en la primera fila de pronto ajaj y luego dice pues necesito ir contigo pero pues es ahorita que viene no si a ver si para dos semanas agarro más ok gracias eh a usted yo creo que ya ganaste todo tu dinero para atrás eso están en 13 en 13 ya perdimos 40 ajajaja águila y sol por 10 dólares águila afloja no bueno otra otra échale ok diga pregunte sí sí águila híjole ya son dos ganados ok no toque ok otra vez y ahora sí tengo que perder no águila otra vez tres águilas jajajajaja la floja mi hija jajajajaja llegué tres jajajaja es que era de ley dios dijo va a ganar alambre para cargar sí y en conexión para la casa para la casa para la casa necesita para casa mira es la caja y el cable jajajajaja jajajajaja caja y cable pero sí si es de esta madre sí porque este es del nuevo ese está en 7 eso está en 10 no si eso pasa siempre señora yo sé ahí mira ahí entró un hijo y luego ahí está la cajita en 10 dólares ahí son 15 más 10 son 25 verdad espérame 20 más 10 son 30 jajajajaja ahí está señor gracias ¿cómo está William? esos están en 7 oh los tengo del nuevo carga rápido ¿a cómo los doy? 15 o te lo cargas en una hora pum todo el teléfono no va muy bien no alcanza jajajajaja no alcanza el texto en 5 6 William vámonos recio antes que vean la gente dame 10 para ver ok otro es de 5 si voy a dar 15 de cambio 10 dólares echando las ganas echando volados águila ahora sí ahora sí ahora sí jajajaja ya que está 16 para atrás de media vez yo la vendí jajajaja jajajaja ya gané mi 20 para atrás ya gané mi 20 para atrás un otro 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 él le va a jugar no no él le va a jugar tú tú y yo otro de 10 jajajajaja jajajajaja híjole ya lo siento tan gacho ya van a ver que gané con el águila jajajajaja hasta veo muy grande órale gracias 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 señora una ya ya ganando ya ya jajajajaja jajajajajajajaja Suscríbanse a William Ya oíste, suscríbanse ¿Y cómo va todo ahora, mijo? Al puro 100 Al puro 100, echándole las ganas Vendimos mucho Vendieron mucho, ya oíste Aunque este huevón no hace nada Vendieron mucho, vendieron mucho Este chavalo sí trabaja Este no trabaja Para nada, no trabaja Entonces aquí estamos, vamos a entrar al baño De volada, porque nos andas del baño Bueno, ni modo Ya estuvo para sábado Mañana sigue la friga Más y más y más, pues así es Entonces Ahí nos vamos a estar para mañana Porque como están viendo ustedes, ya sacamos Las sombras, para que los clientes No se queman, porque los clientes ya se ven Muy negritos aquí en mi espacio Por el sol Por todas maneras, ya estamos Entonces vamos a ver que sale más a rato Hasta mañana Buenos días, buenos días Ya es domingo Estamos vendiendo en San Pancho Estamos vendiendo aquí en Escarate Vamos a le echar las ganas Porque necesitamos ventas Porque la patrona No me está tratando bien en la casa Porque no hay billetes Entonces Todavía es temprano Esperamos que ahorita llegue la gente de la iglesia A tres señor Ahorita llegando la gente de la iglesia Se montan aquí bien locos a comprar Y tenemos que rematar Rematar Porque fíjate Hay mucha 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 mercancía Entonces Entre más barato Más va a salir Más va a salir Es que vendemos señor También Si quieres la puedes meter adentro del trailer Para que lo chequeas ¿Esto puede desplazarse? Sí, señor Desplazarse ¿Y qué es? 100 dólares Y garantizamos todo lo que vendemos, señor Todo ¿Tienes los que te pide los baterías? No No los que te pide los baterías ¿Qué es esto? Ah, double A Three double A I do have a YouTube channel Mira Si te suscribes a mi canal de YouTube Every Wednesday or Thursday I show everybody What I'm going to sell The following week I'm mainly known for lasers I sell a lot of lasers En 7 En 8 En 3 dólares, señor Nada más porque el dueño está en el baño ahorita 3 dólares Barato Más barato que la carne de gato Aquí le echando las ganas Esperando que la gente salga de la misa Poco a poco Ya ahí vienen Ahí vienen Ya ahí vienen A ver ¿Quieres una bolsa, señor? ¿El aire en cuánto? No, es aire Es calentón Ah, es calentón Sí, ya Lo malo que no lo tuve Hace dos meses La compran así Pero ahorita ya no Nadie quiere saber nada de Dime, señora Eso es en 7, señora En 7 Más barato que la carne de gato, señora ¿Cómo vamos? ¿Y esto es a cómo? Esos están en 15 Todo con garantía Y el señor le va a comprar lo que usted quiera Porque se ha portado muy bien esta semana ¿Verdad, señor? ¿Y esto es allá? 20, señora Todo con garantía 20 Damos garantía Tenemos la mejor garantía que todos Aquí estamos cada fin de semana también ¿Y esto tiene cargadores de este marca? Ah, JBL No, pues No, no De la marca ¿De la marca de Samsung? ¿Samsung? No ¿Iphone? No, de esta marca JBL Sí, pues el cargador Debería ser el Android o iPhone ¿Cuántos metros traes? ¿Cuál? Del tallo de los cuadros Jado en el piso No sé ¿Tú dices el blanco? ¿Tú dices esta? ¿Dónde está? No, no De estas marcas De los cuadros Oh, sí ¿Cuántos metros traes eso? No sé Nada más tengo lo que está ahí Barato Así te la vendo barato No, ese no es lo concreto Sí, sí Nada más tengo eso Ok ¿Verdad? ¿Tú dices eso? Sí, porque el comunista Queda esta marca Es que Bluetooth Le queda todo, señora No importa la marca Este... ¿En cuánto, médico? Esos están en 20, señora ¿En 20? ¿En 20? Ya está así que no nos vemos ¿En 5? ¿En 5? ¿En 5? No, no, yo mismo No, pero no nos vemos No, pero no nos vemos Una cosa No vayan a dejar de ver el video Porque después de esto Mismo video que terminamos Vamos a subir el video Donde estamos regalando todo Ahí en San Pancho Ahorita en Juárez Ahorita mi esposa y su hermana Andan regalando todo A la gente ahí de San Pancho Y Juárez Estamos regalando ropa Estamos regalando juguetes Estamos regalando todo Entonces tienes que ver el video De final Porque van a ver Cuando estamos regalando todo Ahí en Juárez Todo Porque de eso se trata Una vez al mes Dos veces al mes Vamos a regalar Porque también Como la gente nos ayuda Nosotros Queremos ayudar a la gente Porque de eso se trata Tenemos que ayudarnos Entre todos O como están viendo ustedes Para ahora aquí en Escarate Yo creo que ya estuvo Porque ya está haciendo aire Todavía hay un poco de gente O ni modo Ya voy a dejar de grabar Aquí en Escarate Porque la verdad Tenemos muchos videos Que vamos a subir Señando Como estamos regalando Toda la gente de Juárez Ahí en San Pancho Estamos hablando de juguetes Estamos hablando de herramientas Estamos hablando de juguetes Ropa Todo Todo Entonces Les quiero decir A todos Gracias por ver este video Escríbete a mi cuenta Compartan mis videos Y una vez al mes Vamos a regalar Todas las cosas Ahí en Juárez A veces Hasta dos veces al mes Dependiendo Cuanto mercancía La gente nos da O que compramos O que nos sobra Para regalar Entonces Ahí estamos Para la otra Gracias Gracias La lona es gratis Pásale Gratis Gratis Pásale Se regala La lona Pásale Se regala La lona Pásale Gratis Gratis De la lona Pásale Es mi esposa Sumbra mercancía De Juan Tito Él sube videos De navidad De la segunda Cualquier cosa Él vende en el paso Cualquier cosa Que necesite De la vez Acá Sube su canal Sí Pásale Gratis Sí Claro Que es mi señor Y caral Cada fin de semana Vamos a ponerle La gana Tiene Cada fin de semana Cada fin de semana Es mi esposa 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 Si me di tarjetita Si me di tarjetita Miren mi esposo Sube videos en youtube Navidad de la segunda Y el vende en el paso Igual ahí A veces Regalamos Para que se viente Entendrán Así Entonces Siempre andamos regalando Y ese es su número Para el baño De la lona gratis Pásale ¿Qué tienen estas brochas? Estos de mi De la lona azul la 10 Pásale Y de este lado Tengo lo que necesite Para el baño Es reina O Ça gnال Hasta la venta En la venta Hombre Está bien Está bien Es Toda Son 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 Son